de la radio. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y Exa FM presentan la revista de opinión democracia con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin admirar arte. Sin admirar arte. Es de color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. Viva la patria. Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de la cuera. La revista de opinión democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Estamos iniciando ya este trabajo de de viernes. Se termina una semana más y y claro octubre casi casi está llegando a a mitades de mes. Le saludamos en nombre de Gonzalo Rosero. Soy Francisco Rocha. Está ya aquí en nuestros estudios el ingeniero Javier Díaz, el presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Haremos un contacto también con Juan Carlos Díaz Granados, el presidente ejecutivo a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y en unos minutos, entiendo, llegará el ingeniero Alejandro Martínez, el presidente ejecutivo de FedExport, de expoplores, perdón. Claro, el tema es las medidas económicas y si es que esto que ha denominado el gobierno hoja de ruta, recoge en algo y cuánto podría ayudar, si es que ayuda, el plan de reactivación económica en el que han estado trabajando este consejo consultivo hecho con la actividad privada y el gobierno nacional. Así es que, Javier, buenos días. ¿Cómo sería una pequeña evaluación de lo propuesto? Sé que hay que implementarla, hay muchas de las medidas que deberán pasar por la Asamblea Nacional, pero propuesto esto que podría convertirse incluso en un plan económico para el país, muchos dicen no, no es, es algo que se comienza. ¿Cuál es la primera evaluación? Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos quienes nos escuchan, saludos a Alejandro, que ya llegó, Alejandro Martínez. Bueno, a ver, la verdad, nosotros lo que vemos es que entre lo anunciado por el señor presidente de la república hace dos días y las ampliaciones o aclaraciones que han ido haciendo el día de ayer varios de sus ministros y también director general del servicio de rentas internas, director general de aduana, se puede en este momento tener un poquito más claro hacia dónde van a ir estas medidas que anunció el presidente y podemos ya de alguna manera decir que hay cosas positivas en la propuesta del presidente, sí, faltan muchas también, no necesariamente lo que se ha puesto a conocimiento del país son medidas que sean suficientes para una reactivación productiva como la que desde el lado privado consideramos que es necesario estimular e incentivar. Es obvio que es muy bueno que haya un estímulo a los micro y pequeños empresarios, que se concentren estímulos para ellos es muy bueno, pero es muy malo que se haya dejado a la mediana y gran empresa, en concreto a la industrial, que se la haya dejado de lado en algunas de las medidas. Nos preocupa que no se está atacando temas de fondo que es o que son principalmente los vinculados al tema de competitividad y productividad, que es probablemente donde más necesidad tenemos desde el lado industrial de que haya medidas concretas. ¿Sienten ustedes que hay una especie de división entre del medio hacia abajo y del medio hacia arriba, que hay una discriminación, podríamos decir incluso discriminación positiva, pero discriminación al fin, no logran con eso confrontar al sector empresarial ecuatoriano? Las empresas medianas y grandes jalan la economía de las pequeñas y micro, entonces es muy importante que las unas estén sanas para que las otras puedan crecer. Nosotros, reitero, creemos que es muy positivo para el segmento de micro y pequeña empresa, en el caso de confección hay muchas empresas que están probablemente dentro de esa línea, pero reitero, hay temas de fondo que nosotros consideramos que quedaron o quedan todavía en el tintero y al decir quedan me refiero a que nosotros somos conscientes que esto tiene que seguir, este es un proceso que tiene que continuar, el diálogo no debe detenerse, la construcción de las políticas productivas no puede detenerse en este anuncio. Que podríamos decir un primer paso. Que este es un primer paso, es como también nosotros lo vemos, pero hay una meta clara y, o más bien dicho, hay una necesidad clara de generar empleo en el país, y ahí es donde no sentimos que estas medidas sean lo suficientemente potentes como para lograr ese objetivo común, deseado que tenemos tanto el gobierno como el empresariado de tener 250 mil plazas de empleo anuales como proponía el presidente de la república, no se ve que con estas medidas se pueda reactivar así, incluso ya he escuchado al ministro de finanzas que ellos calculan posiblemente 16 mil empleos anuales por estas medidas, entonces eso ya demuestra de cierta manera que la potencia de las medidas no es lo suficientemente fuerte. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos ahora que evaluar, y es cómo se van a implementar estos anuncios. Y ya se ha visto la reacción política también. Correcto. Entonces hay que ver ya los textos. Vamos a ver con algunos temas que están pendientes y que creo que hay que... Saludamos a Alejandro Martínez, el presidente ejecutivo de Expo Flores. Parecería que al sector exportador es al que quieren, por lo menos considera guiñarle un ojo para que ayude también en el tema, en un momento difícil. Por lo menos ya reconocemos, ya reconoce el Estado que es un momento difícil de la economía. Alejandro, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días. Javier, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, el pico placa. A ver, parecería, yo me quedo con la palabra todavía, el parecería, porque lo único que leí ahí era, se va a devolver impuestos a los exportadores. Entonces, a mí me encantaría saber a qué impuestos se refiere. Si se refiere a reactivar los certificados de bono tributario y DROVAC, que son medidas aceptadas por la AMC, que son medidas que estaban ya implementadas, que son medidas que, en el caso del sector floricultor, ya lo lo habían negociado con su mercado en sí, es decir, ese valor estaba incluido dentro de todo el negocio, dentro de todo el precio. Y obviamente, el no recibir ya eso durante más de un año, ha hecho una distorsión enorme en términos de capacidad de ampliar el negocio. Es importante entender que esa es una parte muy importante hoy día, muy coyuntural, pero muy importante hoy día del sector. Pero creo que nos estamos olvidando y en las medidas no veo nada al respecto de la estructura de costos. Y el sector exportador y el sector productivo ecuatoriano y el sector comercial ecuatoriano, si no tiene una estructura de costos competitiva, que pueda literalmente competir con el mundo, vamos a tener siempre un modelo insostenible. Vamos a tener un modelo que siempre va a tener que necesitar inyectar dinero de otras partes y no va a tener ese desarrollo, esa libertad de desarrollarse ampliamente, como lo vino haciendo durante los últimos 30 años. Creo que es súper importante marcar que las medidas en sí, yo las veo como son medidas muy parche, es decir, ahorita puestas. Obviamente, como dice Javier, no hemos leído el documento completo de cuáles son específicamente estas medidas y a dónde van. A mí me preocupan ciertas cosas que se han mencionado, que efectivamente son distorsión al comercio y distorsión al comercio, honestamente, siempre es mala noticia, siempre. El imponer una tasa targa de 10 centavos a cada kilo de importación, eso va para todo, no solamente para ciertas partidas específicas, porque si fueran para ciertas partidas específicas, fueran arancelarias y la OMS no lo va a permitir, eso tiene que ir a todas las partidas. Y esos 10 centavos no sabe cuál es la unidad, decíamos hace un rato, será por kilo, será por qué. Lo más probable es que sea por kilo, pero a lo que me refiero, esos 10 centavos por kilo, significan que eso va tanto a bienes de consumo, a bienes de capital y materias privas. Eso lo que hace es encarecer nuevamente todos los costos de la economía ecuatoriana, ¿sí? Ayer el ministro de Economía me parece que mencionaba el tema de que con esto recaudarán 1.700 millones y yo iba a hacer una especie de comentario ayer, pero ya, después me quedé, pero lo voy a hacer y básicamente es aumentamos el costo del Ecuador en 1.700 millones sin generar un dólar más de ingresos. O sea, en términos de hogar, lo que hemos hecho es aumentar el costo, aumentar el costo del hogar sin generar un ingreso adicional. Entonces, eso me parece a mí preocupante en términos económicos, me parece que eso frena la economía, eso no dinamiza la economía. El hecho de que esos 1.700 millones se vayan a la construcción, o sea, está bien el fin, está bien, no le quito el fin, pero el cómo es donde yo realmente no estoy de acuerdo, porque el cómo va a significar que los costos de construcción también van a aumentar, los costos de producción también van a aumentar. ¿Eso fomenta empleo? Yo creo que no. Yo creo que más bien lo que hace al restringir justamente el precio al consumidor, el consumidor va a consumir menos. Pero Alejandro, una de las grandes tesis que sostiene el ministro es la sustentabilidad de las cuentas fiscales. Este es el problema del gobierno, este es el problema de los ciudadanos. Pero resulta que es el problema de todos. O sea, resulta que desde hace unos cuantos años, desde hace unos cuantos años, el Ecuador se ha metido en la cabeza esto de que el problema es de todos, y el problema es de quien administra el gobierno, ¿sí? O sea, cuando uno está en una empresa y la empresa tiene problemas serios de caja o tiene problemas serios de costos, o sea, no es que coge y hace que el problema sea de todos, ¿no? Es más, uno no puede ni siquiera bajar el sueldo, no puede, o sea, no puede hacer eso, ¿qué tipo de ajustes hace una empresa? Una empresa hace un ajuste natural, a veces el dueño o gerente comienza a no cobrar sueldo, ¿sí? O comienza a no gastar en otras cosas, o sea, comienza a hacer ciertos sacrificios que son necesarios y son importantes dentro de la estructura de costos de esa empresa para poder salir adelante. El ahorrar 500 millones en un presupuesto de 37 mil, que me parece que es el presupuesto de este año, es nada, o sea, es absolutamente nada, ¿sí? Es decir, hay que, hay que entrar a discutir cosas de fondo, en la parte estructural, en la parte económica, el diálogo, como dice Javier, es sumamente positivo, hay que seguir en el diálogo, sin duda, pero tenemos que hablar ya de cosas un poco más allá de las coyunturas, y que cada cada persona... ¿Una visualización de un país de todo, sí, pero con responsabilidades de cada uno? No, por supuesto, o sea, el gasto, el gasto público, ¿no es cierto?, ha aumentado dramáticamente en estos años, tanto aquí, tanto así que se convirtió en un momento dado en el 51% del motor de la economía, hoy día ha bajado del 47% a 46% y no estoy equivocado, pero en un momento dado, cuando la economía más creció en el Ecuador en los últimos 25 años, el Estado no pasaba del 33%, 32% de toda la economía, ¿sí? Entonces, hay que también entender que tal vez el modelo económico sí está equivocado, ¿sí? Es decir, el gobierno no está para producir cosas, está para generar infraestructura, está para motivar la construcción de infraestructura, está para generar seguridad jurídica, está para generar ciertas políticas que motiven el crecimiento. El, por ejemplo, el limitar ahorita simplemente el no cobrar impuesto a la renta a empresas que facturen hasta 300 mil dólares, sí, o sea, suena bonito, ¿no? Pero a mí, yo soy una persona que me gusta ver los próximos 20 años, es el peor mensaje que le podemos dar a una empresa. No hay que crecer. No hay que crecer, quede ser pequeño. Es un error garrafal. Más bien lo que deberían hacer es hacer un paquete, un paquete de fomento a que crezca, a que mientras más crezca. Si es que crece de 300 mil a 400 mil, ahí va a tener un incentivo. Exactamente. Es decir, generar incentivos realmente de crecimiento, porque no hay ahorita incentivos de inversión. Y si no hay incentivos de inversión, con el mayor de los respetos de todo el mundo, no hay empleo. Javier, más o menos tienen, digamos, expopulores que parecería era uno, un beneficiario, pero claro, dicho así, pero si esto ya teníamos, que lo van a poner en ley, ya no es solo una resolución, pero también les lanzan a los otros sectores como el tema del control del contrabando. Y yo decía, me comprometo a hacer algo que es mi deber. Es así como perciben esto, para ir encontrando lo positivo y lo que deja dudas de la propuesta de la hoja de ruta, Javier. Ahora, en la línea de lo que terminó diciendo Alejandro, efectivamente hay que ver que estas medidas limitan mucho el crecimiento o de alguna manera buscan beneficiar al que no crece y alrededor de esa posible interés, alrededor de él está el que se va a limitar mucho el crecimiento del empleo. Es decir, la idea era pasar de empleos inadecuados, que son los que ahora predominan en el país, a empleos adecuados. Esos empleos adecuados generalmente los generan las empresas medianas y grandes y también los deberían empezar a generar esos pequeños cuando se conviertan en medianos y grandes. Pero bueno, al margen de eso, el tema de la lucha al contrabando, yo lo que destaco de esto, esto ha sido un asunto que históricamente el sector testil y confección lo ha postulado como uno de los problemas más serios que tiene el país y creemos que es un avance, un avance el que se haya anunciado ya como una política de Estado, la lucha frontal contra las prácticas del contrabando y la subdeclaración de las importaciones, eso es algo que nosotros lo destacamos y que seguro seguiremos, como lo hemos hecho siempre, seguiremos apoyando todas las gestiones que estén encaminadas en esa lucha. Nos preocupa, al igual que ha dicho Alejandro, nos preocupa mucho la implementación de esos 10 centavos por unidad o por kilos, se entendería, en el caso nuestro, en materias primas, esos 10 centavos podría significar como tener una arancel adicional de un 7, 8% más en materias primas y probablemente algo muy similar en insumos. Entonces, claro, nos van a encarecer nuestra producción, eso ya es un problema. Y vuelve el tema de la competitividad. Vuelve el tema de la competitividad que, reitero, ese fue, o ese es el asunto de fondo que no se está tratando en este momento y que no se está corrigiendo con estas medidas. Y además se anuncia adicionalmente una medida de incremento arancelario a 375 subpartidas, según le escuché ayer, aclarar además al director general de aduana, 375 subpartidas a seis dígitos. Es decir, esos son muchísimos productos. No son 375 nada más, son muchos más productos que están embarcados en esas subpartidas a seis dígitos. Entonces, habrá que ver qué hay ahí, habrá que ver si ahí también se van a incluir materias primas de insumos, que a la vez vuelvan a encarecer la producción. Pero por otro lado, como decía Alejandro, se están metiendo distorsiones otra vez en el mercado, se está otra vez encareciendo la vida de los ciudadanos. Eso ya hemos visto que restringe el consumo y a la final lo que nosotros necesitamos es reactivar el consumo. Necesitamos generar mejores condiciones para que nosotros, los ciudadanos, podamos comprar lo que se comercializa localmente. No nos olvidemos además que luchar contra el contrabando con aranceles más altos es más difícil. Es decir, el contrabando... Claro, si aquí se encarece, hay que ir a traer algo de lo más barato para que alcance incluso el suelto. Claro, las prácticas ilegales de comercio, contrabando, subdeclaración de importaciones, falsificación de productos, cualquiera de esas prácticas ilegales, de alguna manera están alentadas por altos impuestos, aranceles, lo que sea, altos impuestos y también por falta de competitividad. Si tú no eres competitivo localmente, entonces va a ser más conveniente traer de afuera y en muchos casos traer de afuera es mejor traerlo por debajo de la mesa. Entonces, estamos realmente atacando un problema que efectivamente es una obligación del Estado controlarlo. Estamos atacando realmente un problema de la forma adecuada. Yo lo he escuchado ayer al director general de las bandas decir cosas que nos parecen muy importantes. Vamos a atacar la subdeclaración de valor. Eso es fundamental. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dijo claramente con un perfilador de riesgo adecuado dentro de la aduana. Perfecto. Vamos a tener mejores bases de valor en la aduana. Excelente. Vamos a hacer un mejor control posterior para sancionar al que nos engañó. Maravilloso. O sea, eso funciona. Pero meterle aranceles, eso va en contra de lo que quiere hacer. Más el trabajo a la aduana. Y lo de los 10 centavos sí es algo que definitivamente, y ese es un mensaje directo al gobierno nacional, eso de los 10 centavos hay que revisarlo con mucho detenimiento porque aunque en otros países también existen estas tasas, existen estas tasas como, voy a poner un ejemplo muy concreto, en Estados Unidos, en el algodón, hay una tasa específica que se recoge para promover el cultivo de algodón. Entonces, es normal que hayan estas tasas para promover una acción, en este caso una acción contra el contrabando, pero sí tienen que ser muy claros en cómo van a discriminar entre productos y productos. Encarecer los costos de la industria sería realmente algo contrario. Ahí no hay control de aduana que sirve. Hacíamos cálculos, aunque coincido con Alejandro, que aún no sabemos qué significa devolución de impuestos para los exportadores, pero probablemente lo que me están sacando de este bolsillo va a ser lo mismo que me va a entrar, o quizás menos de lo que me va a entrar con esa devolución si soy exportador. Me lo sacan con los 10 centavos y tal vez con la devolución recupero menos. Entonces, hay que ver con mucha claridad estos temas. Yo creo que esos son los vacíos que dejó o ha dejado hasta aquí el anuncio. No tenemos claro el texto de lo tributario, no tenemos claro este tema del contrabando, no tenemos claro la parte laboral. Es decir, todavía hay algunos vacíos que nos dificultan poder analizar mejor lo que está pasando y sobre todo, no solo analizar, sino proponerle, porque todavía hay un espacio. Hay un espacio todavía. Proponerle al gobierno que corrija y haga correctamente lo que han dialogado. Y que se implemente efectivamente lo dialogado. Alejandro, si es que esto es posible, ustedes, no sé si hay algún tema específico para los exportadores, tú has dicho, nos ofrecen devolver algo que ya hay, que está funcionando. ¿Qué podría encarecerle al sector floricultor? ¿Y cuántas empresas eran menores de 300 mil dólares de negocios ahí? A ver, Francisco, los CATS y los drawback, sepáremole, por un lado, los CATS son una medida que la tomó el presidente Correa en su momento y la hizo porque como gobierno nacional soberanamente nos negamos al beneficio de la TPDA. Y el sector exportador ecuatoriano, incluido las flores, pagan el 6.8% promedio de arancel, más textiles que está sobre el 13, 14%, más otros insumos que también están en esa línea. Nuestros competidores principales, en el caso de flores, es Colombia, pagan cero, arancel, es un mercado muy grande en el cual el precio manda. Este momento la presión sobre el precio es bastante fuerte. Hemos tenido crecimiento en mercados como el europeo, lo cual es muy bueno. Básicamente la razón es la evaluación leve del dólar sobre el euro. Pero el mercado americano es el grande, ese es el gran consumidor. Las medidas son necesarias, o sea, el drawback es súper necesario, los CATS son súper necesarios, yo te dijera, inclusive en el sentido de que es la única herramienta este rato de supervivencia real del sector. Gran parte del sector está en serios problemas, vienen acumulando serios problemas. IRMA fue un problema súper serio para nosotros, ahorita lo valoramos casi en 26 millones de dólares el costo de IRMA para nosotros, es bastante fuerte. Y aparte de eso ha generado un problema serio de desabastecimiento de aviones. Sumamos esto a la huelga de los pilotos de Avianca y el problema es bien serio. Sumamos esto a los 10 centavos por kilo y el problema para nosotros se nos vuelve bien cuesta arriba, porque conseguir que los aviones vengan acá vacíos, porque Ecuador casi no importa nada por avión, es bastante serio, es bastante grave. ¿Y sube los costos seguramente? Exactamente, sube los costos. En flores, ¿qué costos se pueden ver afectados por este tipo de distorsiones al comercio? Principalmente insumos, es decir, insumos agropecuarios, papel, plástico, agroquímicos, ciertos otros elementos que están incluidos dentro de la floricultura, pero sobre todo lo que me preocupa a mí, más allá de las flores, es que la presión de una subida de costos del Ecuador genera, necesariamente va a generar una inflación, necesariamente va a generar una subida de costos. Cuando tienes una subida de precios... Te va a trasladar al precio, entonces. Correcto, tienes una subida de precios, tu inflación sube, ¿no es cierto? De una otra manera va a subir, no va a subir por consumo, va a subir por precio, que es patético en dólares, es realmente muy malo. Eso va a implicar o eso va a significar una presión fuerte sobre la subida de mano de obra. Yo soy súper sincero, no le quito el derecho a nadie de ganar lo que debe ganar, pero tenemos que ser realistas. Y nuestros competidores de toda la región, sus sueldos promedios son mucho menores, sus costos promedios son mucho menores y sus precios promedios son mucho menores, es decir, su costo general de la economía es mucho menor al del Ecuador y nosotros no estamos enfrentando realmente el fondo del tema. Yo creo que la iniciativa de haber hecho las mesas de diálogo sectoriales, amplias, con sectores que son de una otra manera formalmente establecidos, formalmente manejados, que manejan cifras, que manejan muchos de previsiones futuras, de experiencias pasadas, etcétera, etcétera. Yo leí casi todas las propuestas, no solamente las sectoriales nuestras, sino también las de textiles, las de calzado y todos ellos. Y realmente, te digo, el gran porcentaje de las cosas estaban bien estructuradas y bien planteadas. Y no a cosas coyunturales, no a cosas de parches de hoy, sino a cosas de generar competitividad para justamente fomentar tres cosas que son fundamentales en una economía, sobre todo, totalizada, que es confianza, inversión y crecimiento. O sea, tres cosas esenciales que nos estamos olvidando constantemente nosotros, de enfocarnos como sociedad. Pero esta hoja de ruta no deja esa idea de confianza, pedir que venga inversión. La confianza no se gana con medidas, mi querido Francisco, la confianza se gana con el tiempo. O sea, las medidas son importantes para generar motivaciones. Y esas motivaciones, hay gente que las toma con más riesgo, hay gente que las toma con menos riesgo. Todo este grupo de personas, individuos, sociedades, etcétera, que van implementando estas confianzas, o estos riesgos, si los quieres poner así, todo ese conjunto, esa interacción, es la que genera confianza. La confianza no se la gana porque sacas un decreto que diga, confía en mí. Es decir, hay que ir trabajando justamente en estas cosas. Pero si el decreto abre puertas, está diciendo, o sea, abro estas puertas, confía en en mí porque estoy haciendo estas cosas. No encuentras, Alejandro, que en este momento, es el diálogo, de hecho, y hay algo que están diciendo, vamos a rebajar el 10%, por ejemplo, del costo del Estado, que hay una posibilidad de hacerlo, no genera también, o sea, vamos a arrimar el hombro. Yo digo también, oigan, ustedes han estado 10 años y por qué ahora nos dicen arrimemos del hombro. ¿Se puede generar empleo en virtud de esta hoja de ruta? ¿Ustedes como sector tendrían una oportunidad de eso? Yo creo que hay una distorsión clara en algunas cosas. A veces, a veces me pregunto yo si es que el qué lo hemos definido todos. Y me refiero a Estado social, porque nos pasamos discutiendo el cómo, pero a veces me parece que no hemos definido el qué. Me parecería, me parecería, por conceptos básicos, que el qué que todos buscamos es crecimiento. Porque todos queremos crecer, todos queremos que nuestros hijos eventualmente consigan un empleo, se eduquen bien, ¿no es cierto? Es decir, progresen. Me parece que ese es un fin que todos estamos buscando. Ahora, el cómo es donde nos pasamos discutiendo. Y nos pasamos discutiendo a veces cómo es muy de forma y no cómo es de fondo. ¿El Estado tiene que bajar su costo? Sí, tiene que bajar su costo. El otro día creo que le oí a Mauricio Dávalos que decía, tenemos que cortar radicalmente el gasto. Sí, hay que cortar radicalmente el gasto. ¿Hay un sacrificio? Sí. Es decir, toda actividad económica en todas partes del mundo, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, toda actividad económica que quiera buscar un crecimiento, una diferenciación, un cambio, debe sacrificar algo. Debe entender que debe tener un sacrificio dentro de sí, porque alguien va a quitarle algo. Es decir, en la economía es bien simple. Alguien gana y alguien pierde. Siempre es así. Entonces, ahorita es un momento clave. Me parece que no estamos leyendo las señales que existen en el mundo. Materias primas están subiendo los precios. Eso significa que el petróleo va a subir de precio. Está subiendo de precio. De hecho, bueno, se ha dicho que 10 dólares ya el Ecuador está teniendo en estas últimas ventas adicionales. Exactamente. Entonces, si es que es un momento en que materias primas sumen, significa que el consumo a nivel mundial va a subir. Es el momento oportuno para más bien fomentar crecimiento de empresas, de internacionalizar las empresas, de fomentarle justamente a las empresas a que se despreocupen de tanto trámite, a que paguen menos impuestos, a que cojan ese dinero y lo inviertan en crecimiento, lo arriesguen seriamente en crecimiento. Ahorita, en este momento, deberíamos estar buscando hacer acuerdos comerciales con el mundo entero, a generar este positivismo de coger y exportar y de importar lo que nosotros no somos competitivos. Javier, parece que esto de que nos plantea hay que buscar nuevos mercados, hay que generar estos convenios. Parecería que el ministro de industria está en eso, está buscando algunos acuerdos comerciales, pero claro, ustedes con esto podrían generar algún sector textilero, algún empleo adicional, van a tener que reajustar. Ya al simple vista de ustedes dirían, a ver, ¿esto nos ayuda o no? Hay que esperar que se concrete, sí, pero... Nosotros, como lo hemos visto en estas pocas horas de análisis, es que el sector mediano y grande va a tener que poner más recursos, es decir, se va a encarecer más su producción, lo cual obviamente es contrario a lo que nosotros esperábamos. Nosotros lo que esperábamos era poder tener mayor liquidez, lo que esperábamos era poder tener mejores condiciones de costos en energía eléctrica, mejores condiciones de costos en combustibles, tener un esquema laboral mucho más dinámico para poder apostarle a crecimiento, tener efectivamente un esquema de exportación mucho más agresivo para poder mejorar nuestra situación actual en el mercado interno, que es muy difícil y poder buscar espacios en otros mercados en el mundo. Yo ahí diría, Francisco, que es donde todavía tenemos las cuentas pendientes, y nosotros, y bien dice Alejandro, nosotros hemos hecho una propuesta muy amplia como sector, una propuesta de mediano y largo plazo, no es un tema coyuntural el que hemos ido a plantearle al gobierno en nuestra mesa sectorial. Aspiramos que los, en los meses que se vienen, aspiramos que los ministros de los distintos ramos productivos tengan la apertura de empezar ya a trabajar lo que son las agendas sectoriales, no más allá de estas medidas del momento. De esta, de lo macro pasar ya una, en lo sectorial se puede trabajar de mejor manera sin tener que ir a la asamblea, ¿creen que eso es posible? Por seguro, por seguro, pero obviamente tiene que haber esa apertura a que haya un acompañamiento por el lado de política pública para que lo sectorial también se pueda implementar. Yo sí quiero hacer un énfasis en el tema de exportación. Nuestro sector requiere mercados, nuestro sector necesita ampliar su posibilidad de exportación. El año pasado ha sido un año en el que hemos vuelto a exportar lo que exportábamos en el 2005, tan solo 100 millones de dólares, cuando ya estábamos pasando la barrera de los 200 millones como sector. O sea que recién están recuperando lo del 2005. No, recién hemos retrocedido a lo que era el 2005, por supuesto. Ah, tenían 200 millones. Nosotros íbamos subiendo en un ritmo muy interesante y ahí había una cosa fundamental que era el mercado de los Estados Unidos. Sí, teníamos una TPDA que nos permitía atacar ese mercado y ese mercado, lastimosamente, lo hemos ido perdiendo paulatinamente desde que decidimos renunciar a la TPDA. Pero ahí viene el tema del CAT. Y yo creo que es fundamental que el ministro Campana haga la lucha también por los certificados de abono tributario. Yo ayer le he pedido justamente al ministro Campana que nos aclare si este anuncio de la devolución de impuestos a los exportadores incluye lo que es el mercado de los Estados Unidos, que es un tratamiento muy diferente al del DROVAC. Es un tratamiento muy puntual para quienes exportan a un mercado donde los aranceles son muy altos. En el caso textil, nosotros tenemos subpartidas arancelarias que en el mercado de los Estados Unidos pagan 15, 16 por ciento, pero otras pagan 30, 30 y pico por ciento y obviamente eso nos resta absolutamente espacio de acceso. Competitividad total. Nos resta el acceso por más que nuestro producto sea apreciado y de hecho lo es apreciado, es muy valorado. Ahorita acaba una empresa de tener un acercamiento muy importante para cerrar un contrato de exportación bastante bueno para el país, un contrato de exportación en los Estados Unidos, pero el punto de discusión es vamos o no a tener el CAT para poder negociar adecuadamente con el cliente. Entonces, ahí hay un tema de fondo, Francisco, si queremos realmente reactivar la producción de un sector industrial como el nuestro, pero de cualquier actividad porque... Están ahí más o menos parejos todos los sectores. Todos estamos en la misma situación. Si queremos realmente reactivar, hace falta todavía muchas más, muchas más medidas y no solamente este anuncio todavía muy liviano que es el que se ha hecho, ¿no? Quiero saludar al ingeniero Juan Carlos Díaz Granados, del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Están con nosotros Alejandro Martínez y Javier Díaz. Le pediría también a usted una primera apreciación y a una evaluación de la hoja de ruta del plan económico del gobierno del señor licenciado Lenín Moreno. Hemos estado analizando el tema de impuestos, los límites a empresas de 300 mil dólares de negocios, los incentivos para el empleo. También hemos comentado sobre, claro, el DROBA. ¿Cómo miran ustedes? Bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Francisco. Buenos días, Javier. Buenos días, Alejandro y a toda la audiencia. Bueno, desde el comercio que al final del día, todas las actividades industriales, agrícolas, medios de comunicación, todos hacemos comercio. Lo que creemos es que la reactivación económica se necesita en este momento. Fíjese usted que en el índice de competitividad de este año, nosotros hemos pasado al puesto 97 de 137 países. Estuvimos en el puesto 44 en el año 2009 y uno de los principales problemas que refleja este índice en relación al Ecuador es la corrupción y el exceso de burocracia. Fíjese usted que el dinero sí hay en el Estado y que todas estas medidas son enteramente recaudatorias para financiar lo que los servidores públicos no han hecho, que es su única obligación, que es equilibrar las finanzas públicas. El sector productivo tiene como obligación la competitividad, la productividad y la creación de empleo adecuado sustentable. En cambio, esta única obligación del Estado, manejada por el gobierno, no se ha cumplido. Fíjese usted como la vicepresidencia de la República tenía un rol de pago de 350 mil dólares mensuales con empleados de alrededor de 270 personas que entiendo se han reducido a 100. La función de transparencia también con 500 empleados, y fíjese pues las consecuencias, las acciones y omisiones de esa función de transparencia han trasladado al Ecuador. La corrupción de miles de millones de dólares, de refinerías invisibles, de universidades que no son competitivas, aparte de eso, empresas que pierden decenas de millones de dólares públicas, y todo esto es nuestro dinero. Entonces, dinero sí tiene el Estado. Lo que pasa es que, por un lado, está mal administrado cuando hablamos de buena fe y por el otro lado se va por miles de millones de dólares en corrupción. Y entonces, ante esta negligencia y esta falta de sanción, se viran a la sociedad civil y dictan estas medidas que son enteramente recaudatorias para financiar un desequilibrio de las finanzas públicas que no, de ninguna manera, favorecen a la productividad. Y eso es lo que necesita, en este momento, el comerciante de Guayaquil, que nosotros visitamos semanalmente. Y nos dice, mire, yo no necesito que me devuelvan el anticipo de impuesto a la renta en el 2018, el exceso pagado. Yo necesito ese dinero en este momento. Que no me cobran. Exactamente, porque resulta que el Estado es un excelente cobrador, pero un pésimo pagador. Entonces, cuando ofrece que DROVAX y CAAC, ¿cuándo fue la última vez que pagaron eso? Y la excusa es que las finanzas públicas están desequilibradas, que es responsabilidad de los señores que manejan las finanzas públicas y, en general, el Estado. Entonces, pero usted, al SRI, le puede decir eso, es que, mira, estoy tubo bajo este mes y no se puede. Entonces, o no puede decirle, mira, el Estado sí le dice, mira, yo no te doy el vuelto, pero a usted sí le cobran con interés. Y el vuelto estoy hablando de, porque cuando uno le pide al Estado, oye, yo te pagué dosis, solamente te tenía que pagar diez, devuélvenme los dos, te dicen, no, déjame ver cómo te lo pago. Eso es apropiación indebida. Y la justificación es, es que no tenemos los recursos en este momento. Y eso no debe de ser ni siquiera un costo, porque no es un costo, es apropiación indebida. Eso no estaba dentro del presupuesto. Juan Carlos, ¿se puede encontrar en esta propuesta, por ejemplo, la lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos, que algunos dicen, eso puede verse mayormente en el sector de comercio, ¿se puede encontrar ahí una parte positiva? Mire, ahí hay también otro mito. Esto ya viene del SRI, del SENAE, diciéndolo hace algún tiempo atrás. Mire, esto se soluciona de la siguiente manera. ¿Qué puntualicen? ¿Qué puntualicen? Pues no pueden seguir legislando para la excepción. Entonces, si es que hay empresas o personas que están contrabandeando o cometiendo delitos aduaneros, que las puntualicen, que las sancionen con todo el rigor de la ley. Y todos vamos a aplaudir, porque a ninguno de los formales nos interesa que haya competencia desleal. Pero esto es solamente una excusa para poder seguir emitiendo medidas que son enteramente recaudatorias. Además que son medidas que promocionan el contrabando. Porque si usted sube los impuestos, finalmente, o no deroga los impuestos que se deben derogar, finalmente el costo de los productos que se hagan en el país o de los productos que se importen formalmente, van a ser demasiado altos. Entonces, el consumidor compara con Colombia y con Perú. ¿Cuánto cuestan los útiles escolares en Colombia o en Perú? Entonces dicen, cuestan 70 dólares. ¿Y cuánto cuesta en el ECO? 300 dólares. Entonces, me voy a Colombia o a Perú a comprarlos. Entonces, al contrario, la justificación es pelear contra el contrabando. Lo hable, pero mito, realmente. Entonces, están promocionando el contrabando con esto de aquí. Y en lugar de estar hablando sobre el contrabando, eso es que sancionen a esas empresas que son las excepciones, que resulta que llevan siete años supuestamente haciendo esto de aquí y las autoridades del control no han hecho nada. Y para eso les pagamos, para que justamente sancionen y busquen a todas estas personas que comiten delitos de defraudación aduanera. Pero que las puntualicen, pero que no sigamos hablando de esto y que no siga siendo una excusa. Y Juan Carlos, para agradecerle también esta participación. La última inquietud sería, el diálogo debe continuar. Javier ha dicho, y también Alejandro, que sí, que parecería que se puede sectorialmente indicar. Pero mantener también una unidad en el sector empresarial, de comercio, de comunicaciones, incluso como usted mismo nos decía, ¿es indispensable valorar en este nivel el diálogo? Es muy importante mantener el diálogo, pero tomando en consideración que el Estado debe cumplir con su parte también. Entonces, no es un tema de... Es un tema de ver quién está sirviendo a quién. Porque yo veo que hay una ley de servidores públicos, pero vemos que es la sociedad civil la que está sirviendo a los servidores públicos. Y debe ser lo contrario, un diálogo que se base sobre cómo hacer más productivo y competitivo en Ecuador para que no estemos en el puesto 97 de 137 países. Entonces, con un Estado de ese tamaño que tiene... ¿Cuánto tiene que tener una empresa en el sector privado para tener los 100 empleados que en este momento tiene la vicepresidencia que no tiene ninguna función? O una, creo, en este momento. Entonces, ¿cuánto se tiene que producir para tener 100 empleados? Pero en el sector público hay 100 empleados, no pasa nada. Solo hay 500 en la función de transparencia cuando deberían haber 20 o no debería existir ya esa función de transparencia. Entonces, tiene que haber corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad es la que el sector público conversa. Conversa, bueno, sí, pero la parte del sector público no está realmente combatiendo el contrabando, está incrementando los impuestos, tiene un exceso de grasa en el gasto. Entonces, eso también, todo eso, es sancionar todo tipo de corrupción privada o pública, pero especialmente la parte del sector público que estoy mencionando, más allá de que la función judicial debe cumplir su rol en la parte privada. Entonces, de esa manera vamos a tener una sociedad realmente buena. Pero fíjese usted lo que los jóvenes, el mensaje que le estamos dando a los jóvenes en esta sociedad, que trabajen en el sector público porque resulta que la corrupción aquí no se sanciona. Entonces, tenemos que ver todos estos mensajes porque un país así no tiene futuro. Colombia y Perú en el próximo quinquenio van a crecer entre el 15 y el 22%, nosotros el 6%. Nuestro Producto Interno Bruto, de acuerdo al FMI, per cápita va a crecer menos 0.1%. Entonces, no puede ser que estemos hablando de que el Estado no esté interesado en mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, que para eso está. Entonces, no podemos seguir haciendo más de lo mismo y esperar resultados diferentes porque esa es la definición de demencia. Ya sabemos cuáles son los resultados, entonces tenemos que cambiar la receta. Gracias, Juan Carlos Díaz Granado, del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Estaremos conversando. Muchas gracias, Juan Carlos. Alejandro, bueno, ahí está la ciudad, la económica, la capital económica del Ecuador, la parte comercial. Entonces, dejo un sin sabor esto. O sea, más de valorar el diálogo, de ver que se ratifican algunas cosas, el diálogo sirve para recoger 1.700 millones de dólares más de la economía. Sí, tal vez la respuesta frontal es ahorita, como se leyó el día... ¿Ayer la explicación del ministro es...? Fue así, es decir, no nos llevó a más. Es decir, yo personalmente, te digo, yo sí esperaba un poco más de detalle en la explicación y de consistencia en la explicación de lo que, en teoría, se había coincidido en el Consejo Consultivo Productivo Tributario. Llegar a esos específicos y dar esos mensajes concretos, súper, súper concretos, frontales. Generar confianza desde el día cero del anuncio, no desde la explicación posterior, que puede tomar tres, cuatro, cinco, siete días. Entonces, ayer, justamente, yo estoy dando clases y mis estudiantes decían, entonces, hasta que implementen los 10 centavos por kilo, hay que importar un montón. Le digo, sí, eso se llama distorsión al comercio, porque básicamente estás importando un montón sin necesariamente tener el mercado. Pero vas a tener que invertir ahí. Claro. Pero el stock ese... ¿Uno cuando es negociante? ¿No tiene un costo? Claro que tiene un costo, pero el costo de oportunidad está ahí, pues. Está ahí, ya. ¿No es cierto? Entonces, eso se llama distorsión al comercio, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero a lo que yo voy es, los mensajes concretos que necesita el Ecuador ahorita es, ¿cómo vamos a invertir? O sea, ¿dónde vamos a invertir? ¿Por qué vamos a invertir? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Porque son tres factores ahorita que todo esto se envuelve a confianza. Si nosotros no nos enfocamos ahorita en generar medidas de competitividad, como lo dijo Juan Carlos, o sea, si alguien no es competitivo, y si seguimos aumentando aranceles, el contrabando va a seguir aumentando. Porque obviamente, yo como consumidor... Claro, lo que ha dicho Javier también es un incentivo para ir a buscar donde es más barato, porque los ingresos de los ecuatorianos tampoco es que van a crecer. Y si no hay trabajo tampoco, entonces lo puedo... Y si no hay consumo de producto ecuatoriano también, a la vez, porque es costoso, es caro, no es competitivo, como lo decía Javier, mis ventas caen, ¿no es cierto? Las ventas de un negocio comienzan a caer. Probablemente voy a tener que despedir gente, porque tengo sobrecapacidad de gente, y a la vez comienzo a tener una implosión, en realidad, de la parte de consumo. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. A veces siento que todas las medidas que se han tomado los últimos 10 años, y tengo el presentimiento de que estas son medidas ni siquiera parche, de la coyuntura de la semana. Es decir, ¿cómo le siento yo que necesito ahorita arreglar la caja? ¿No? Porque yo le siento mucho más... Entonces, eso no es un plan económico, Alejandro. No es un plan económico. No es solamente un plan de caja y de caja chica, ¿ves? Yo quiero ser súper sincero. Yo creo que lo que se presentó por parte de todos los gremios y asociaciones en las mesas no era nada de hoy. Nada de esto. Nada de hoy. No, 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 no. No sé si incluye nada de lo que se anunció o no, porque no está muy específico. No está muy específico. Lo que estoy diciendo es, lo que se habló en las mesas de diálogo, yo te diría, sí fue con un nivel de concreto, o sea, concreto hacia cambios estructurales para fomentar inversión, fomentar empleo, ¿sí? Y desarrollar mercados. O sea, esas tres cosas fueron fundamentales. Y se las plantearon en las mesas. Y se las plantearon con claridad. Si uno se pone a leer cada uno de los planteamientos, casi todos tienen un enfoque estructural súper, súper dinámico hacia eso. A ver, como sociedad nos interesa crecer. Como sociedad nos interesa generar empleo. Como sociedad nos interesa generar seguridad jurídica. Como sociedad nos interesa un montón de cosas. Y parte de ese desarrollo es el sector productivo ecuatoriano. El sector productivo ecuatoriano no solamente es el sector industrial, también es el sector agrícola, agropecuario. Pero ahí tienen, por ejemplo, la eliminación del impuesto a las tierras rurales. ¿No les ayuda en eso, en algo para, por ejemplo, el sector florícola debería sentir algún alivio con eso? Está de irnos a Cayambi y Tabacundo, donde los dos municipios siguen cobrando la patente municipal cuando está totalmente regido por ley, que es prohibido hacerlo. Y son patentes de 25 mil dólares por empresa. Y siguen peleándola. Nosotros ya estamos planteando ahorita, a todas esas fincas, ya plantear un juicio penal. Ya. Por estar cobrando un impuesto al cual no está sujeto, ¿sí? Y eso está penado en el Código Penal ecuatoriano. Pero, o sea, vuelvo y repito, seguridad jurídica dentro de eso. O sea, todo ese tipo de distorsiones, todo ese tipo de falta de tranquilidad, diría yo, no fomenta la inversión. No fomenta la inversión. La falta de estructura de costos del Ecuador no fomenta la inversión. El hecho de que si tú mañana inviertes 30 mil dólares en una empresa y estás poniendo en riesgo no los 30 mil dólares, sino todo el patrimonio tuyo, de tus hijos y de tus nietos, no fomenta la inversión. Es más, fomenta que cualquier persona que pensaba invertir en Ecuador vaya a invertir en Perú o en Colombia. Javier, frente a esto que nos dice Alejandro, que es una realidad, es decir, a ver, pongámonos ya en el plano, no de la declaración política. ¿No será que este es el primer paso por el tema de la consulta y consolidar su respaldo político y no le estamos dando el espacio, que sí es necesario, que el presidente Moreno ya no insulte los sábados, no es poco. O sea, que alguien no baje el dedo porque la justicia actúe. ¿Será que después de la consulta se siente el presidente más fuerte y puede comenzar a implementar algo que sí ustedes han dicho en las listas? ¿Parecería eso, Javier? A ver, evidentemente que el plano político en este momento está teniendo una incidencia mayor que el económico, eso es evidente. No obstante, hay temas que mientras más se retracen es más difícil que la recuperación se dé. Y de hecho, ese era el propósito un poco de separar lo político de lo productivo y haber creado este consejo con el propósito de tener una serie de acciones inmediatas, una serie de acciones de mediano plazo y una serie de acciones de largo plazo que procuren cambiar las estructuras, que procuren cambiar el modelo económico y el modelo productivo en el que hemos estado metidos los últimos 10 años. Porque lo que sí, ya creo que a nadie le queda duda, al menos en la parte productiva, es que el modelo no funcionó. Esto no lo ataca, no lo ataca y sí aparentemente se puede interpretar que hay una continuidad, una continuidad en las ideas, una continuidad en las propuestas, en la visión económica, en la visión... A mí hubo una parte del mensaje que me dejó un poco confundido cuando se vuelve a hablar de priorizar la inversión pública. Prioricemos la inversión privada, la que genera empleo productivo, la que no hace lo que... El ejemplo que ponía Juan Carlos de tener 100 personas trabajando en un sitio donde no hay funciones. O sea, ese no es empleo productivo, eso es gasto. Y eso es mal gasto, realmente. Entonces, el empleo productivo, el empleo que permite crecimiento, el empleo que le permite a la gente desarrollarse, es el que genera el sector privado. Y eso, lastimosamente, con medidas que lo que hacen es quitarte dinero en lugar de permitirte mantener ese dinero para invertirlo, definitivamente es más difícil llegar. Y yo quisiera hacer un mención de una cosa. Y esto, que se entienda muy bien, que somos un sector muy sensible al tema del contrabando. Nosotros apoyamos 100% la gestión del director general de aduana, Mauro Andino. La apoyamos en el sentido de que, al fin, sentimos, y después de muchos años, por lo menos dos, tres años, al fin sentimos que dentro de la aduana hay un director general que está absolutamente alineado en contra de las prácticas ilegales en aduanas. Pero, a la vez, también hay un mensaje atrás de esto que debe preocuparnos a todos. Él ha dicho que han identificado que cada año se evadían 2 mil millones de dólares, 2 mil millones de dólares por efecto de su declaración. ¿Identificado? ¿Identificado? Esos 2 mil millones de dólares tienen total complicidad con funcionarios de aduana. ¿Ah, sí? Porque si no... Claro, si no, no se podía... ¿Cómo se evadieron? Porque ese producto entró por aduana. No es producto que se metió por las fronteras, o producto que se metió por las costas. Entró registrando... Eso entró registrado en aduana y se permitió que pase. Entonces, es muy grave la denuncia que ha hecho el director general de aduana. Es muy grave esa afirmación. Y nosotros lo que esperamos, entonces, es que además, además de combatir en el mercado, identificar productos ilegales e incautarlos, además de mejorar los perfiles de riesgo, etc., hay que mejorar el personal de aduana. Porque está claro, al menos como lo ha expuesto el director general de aduana, está claro que adentro hay gente que es cómplice de estas prácticas ilegales. Entonces, si queremos también combatir el contrabando, hay que hacerlo también por esa vía. Hay que mejorar las condiciones del personal que está atendiendo... Para que sea efectivo el trabajo. Para que sea efectivo, porque si no, volvamos a decirlo, más impuestos, más contrabando. Nos estamos llenando de impuestos una vez más. Y de productos que no pagan impuestos. Y eso puede perjudicarnos en lo que queremos combatir, que son estas prácticas ilegales. Quiero saludar al economista Fausto Ortiz, en Guayaquil, el ex ministro de Economía. Están con nosotros conversando en esta mesa Alejandro Martínez, el presidente ejecutivo de Expo Flores, y Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Por favor, economista Ortiz, aquí hay una, digamos, casi un consenso. Esta hoja de ruta, no sé si usted lo puede llamar también un plan económico, es recaudatorio y no incentiva desde el primer análisis. Han dicho también que hay que analizar cómo se van a ir concretando esto. ¿Cómo mira usted? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Saludos cordiales a usted, ahí en el panel de la audiencia de Radio Democracia. El gobierno, el gobierno, creo que está viendo una parte de la película, está tratando de salvarse él mismo en esta turbulencia de déficit fiscal, endeudamiento, y no se da cuenta que no solamente hay un problema fiscal en la economía, es un problema de estancamiento económico, hay un problema de que se le ha apagado el motor de la economía por el lado de la inversión pública, y tiene que activar el motor del sector privado, tratar de darle mucho más énfasis al sector privado, mejorar en las condiciones del sector privado, para que sea el sector privado el que genere actividad económica, el que genere impuestos, el que genere empleo. Yo creo que en lugar de subir los impuestos en la economía, el gobierno debería decir, aquella empresa que venda más que el año anterior, que contrate más empleados que el año anterior, entonces va a ser capaz de tener que pagar menos impuestos por ese dólar adicional, es decir, hay que tratar de cambiar el concepto que el gobierno está manifestando. Porque hoy día que está diciendo, si usted vende menos de 300 mil dólares, entonces no va a pagar impuestos. ¿Cuál es el mensaje que está pasando en la economía? Le está diciendo, no se te ocurra vender más de 300 mil dólares. Porque si vendes más de 300 mil dólares, entonces ahí vas a tener que pagar más impuestos a la renta, ahí vas a tener que pagar el anticipo impuesto a la renta. Entonces, más bien la lógica debe ser distinta. Invitar al empresariado a que invierta más, a que venda más, y que el premio sea que el siguiente dólar que le ingrese al sector empresarial, el siguiente dólar de utilidad, pague impuesto a la renta, más bien mi inferior, pague actividades distintas que pueda generarse, que pueda reactivar la economía. Pero el gobierno solo está pensando en la parte fiscal, en la parte tributaria, tratar de ver cómo a través de aumentar impuestos mejora el déficit fiscal, en lugar de decir, voy a entrar en un plan de reducción del logro público, trasladándola íntegramente al sector privado, porque el gobierno no está en capacidad de soportar lo que en el pasado venía haciendo, que nos llevó a un endeudamiento agresivo, sobre todo en los últimos cuatro años, de más de 25 mil millones en endeudamiento. Fausto, la idea esta de desarrollar estos temas y de aclararlos a través de las mesas sectoriales, y ojalá, nos han dicho aquí los empresarios, y ojalá esto pueda tomar un rumbo. ¿Hay un mensaje de cambio, de timón, del modelo que han aplicado estos 10 años, o encuentra usted que no, que es el mismo modelo, que más bien se consolida? Yo creo que hay oportunidad de volver a sentarse a conversar antes que el presidente presente el proyecto de ley, o inclusive durante el proceso que tome la Asamblea la aprobación. Es decir, la gran ventaja de estos primeros 120 días con relación a los últimos 10 años, es que el sector privado ha podido expresar su opinión, y ha podido decir, por aquí quiero que sea la ruta, porque en esta ruta yo puedo transitar con mucha más tranquilidad, y puedo imprimirle mucha más velocidad a la economía. Pero si el gobierno no escucha, y eso el presidente Moreno ha dicho, que es un gobierno que se caracteriza por escuchar por el diálogo, entonces hay que volverse a sentar y decir, mire, esto aquí está bien, pero cambiemos el enfoque, cambiemos el enfoque hacia un enfoque que nos permita vender más, contratar más gente, incentivar la actividad empresarial para que sea el motor de la economía. No puede ser el motor de la economía un sector empresarial que no está de acuerdo con el programa económico. Debe haber algún consenso con el programa económico para decir, está bien, este consenso mínimo lo apoyamos, vamos a darle empuje a la economía desde el lado privado. Pero si no logras esos consensos, va a ser difícil que la economía se reactive. El problema de la economía es el estancamiento, el problema de la economía es la recesión. Los últimos tres años la economía en promedio ha decrecido. Y eso es clarito, la recaudación tributaria hasta el mes de septiembre del 2017 es igual a la que se recaudaba en el año 2013. ¿Qué quiere decir aquello? Que seguramente si se recauda como en el 2013, es porque se está vendiendo como en el 2013. Y la economía tiene que salir de ese estancamiento, tiene que ir a vender mucho más y tributar más, pero porque se vende más, no porque se aumentan los impuestos. Muchísimas gracias, Fausto. Estaremos en contacto, como siempre. Un saludo cordial. Gracias. Buen día. Alejandro, entonces un último mensaje antes de terminar el programa. Es un primer paso, Javier también lo ha dicho, sí, valoremos todo el mundo, valoremos el diálogo, que debería ser una práctica, ¿no? Pero claro, hay que comenzar valorándolo para que se convierta en práctica. ¿Qué van a hacer ustedes frente a esta propuesta? ¿Y qué debemos hacer los ecuatorianos en general para analizarla y intentar de alguna manera también incidir en el gobierno en las decisiones? A ver, como sector exportador, el primer mensaje que daría yo es que los certificados de abono tributario y droga no son urgentes, son excesivamente urgentes desde hace más de un año. O sea, son indispensables. Ahorita son indispensables. Es la única herramienta real que está incorporada en ley, que está incorporada en su mecanismo, que está incorporada y que simplemente con una firma se reactiva y que le va a dar liquidez al sector exportador. El sector exportador viene reduciendo su liquidez radicalmente y eso es muy, muy perjudicial. Está dejando de hacer negociaciones de mediano y largo plazo, está haciendo negociaciones de corto plazo, spot. El spot, lo malo del spot es que puedes tener un muy buen día de precios y un pésimo día de precios. El Ecuador tiene que empezar a negociar a mediano y largo plazo. Eso es súper importante en comercio internacional, sobre todo en exportaciones. Si no se hace eso, las consecuencias de ello lo vamos a ver dentro de seis o siete meses y las consecuencias van a ser muy malas, van a ser, a mi criterio, catastróficas. En el caso de Flores, nosotros hemos estimado que después del Valentín, del próximo año, si ahorita no entran CATS y DROVAC a funcionar, se van a cerrar más o menos entre el 10 y el 15% de hectáreas del Ecuador. Es bien serio el tema. ¿Y eso cuántos trabajadores son? Calculate, unos 10 mil trabajadores. ¿10 mil? Sí. Más allá del monto de exportaciones, aquí lo que vale es la mano de obra y el salario. La mano de obra es casi el 55% del costo total. Estamos hablando de 10.3, 10.7 personas por hectárea. Y en Flores, principalmente en Flores, es un negocio que demanda muchísima liquidez. Al no tener liquidez, no tiene salida, sino es un quiebre, es un cierre total. Entonces, es muy grave. Las empresas no cierran por falta de rentabilidad. Las empresas cierran por falta de liquidez, porque ya no pueden pagar proveedores, porque ya no pueden pagar empleados o porque no pueden simplemente hacer ningún tipo de actividad económica. Es súper serio el tema. Me parece bien lo que dijo Fausto. Ahorita es un momento de seguir dialogando. El sector privado creo que debería seguir dialogando sobre estructura, no sobre coyuntura, sobre estructura. También hay que hacer entonces... La finalidad de todos es ¿cuál? Es invertir. La generación de empleo no viene porque uno voluntariamente quiere contratar o no. ¿Qué decreta? Es porque no. La generación de empleo viene porque existen las condiciones de inversión. La inversión no solamente, como mucha gente a veces lo interpreta, la inversión no es maquinaria. La inversión es maquinaria, materias primas, comercio, mano de obra. Es decir, es una serie de actividades que implica la inversión. Ahorita es importante y fundamental fomentar el crecimiento de las empresas. Que la liquidez de las empresas no se vaya al Estado, no se vaya al gasto público, se vaya a inversión. El Ecuador tiene que aprovechar la ola de crecimiento de valores de materias primas del mundo ahorita porque es el momento de entrar al mercado, es el momento de entrar al consumo mundial. Si no lo hacemos, vamos otra vez, como los últimos 20 años, a dejar que esa ola pase y seguiremos exactamente igual con problemas estructurales serios. Javier, para terminar entonces, valorar el diálogo, este primer paso, ¿y qué más hacer? ¿Ustedes como sector también? A ver, la pequeña hoja de ruta inmediata que tenemos es asegurarnos de cómo se van a implementar estas medidas. Ahí esperamos la apertura total del gobierno y luego de la Asamblea para que se pueda seguir discutiendo esto con el sector privado. ¿Cómo va a ser esa devolución de impuestos a los exportadores? ¿En qué cantidad? ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿Cómo va a ser la devolución del impuesto mínimo? ¿Cómo va a ser el tema de las exoneraciones tributarias para los exportadores atadas a temas de mantener empleo? ¿Cuáles van a ser esas condiciones? ¿Cómo se desarrolla el discurso? Esa es la hoja de ruta inmediata que tendremos que sentarnos a seguir discutiéndola porque esto va a ser fundamental para que esas medidas no sean más perjudiciales. Por otro lado, creo que lo hemos dicho, el problema estructural sigue sin haber sido atendido. El problema de fondo de falta de competitividad, de falta de productividad no se ha atacado aún y ahí tenemos un proceso también importante a continuar. Necesitamos la apertura, reitero, del gobierno para continuar en eso. Y después viene lo sectorial. Los temas sectoriales, los que anota la parte floricultora, Alejandro, son muy claros. Nosotros en el tema textil tenemos asuntos vinculados a compra pública, asuntos vinculados a acceso a materias primas, asuntos vinculados a logística, vinculados a temas contractuales para nuestros colaboradores, a temas de formación, a temas de centros de investigación y desarrollo, clusters. Es decir, hay una serie de cosas en la agenda, temas ambientales, que no se han mencionado para nada en toda esta discusión y que son de fondo. Entonces, hay muchas cosas en lo sectorial que seguro habrá que seguir trabajando y esperamos que ese sea el siguiente paso, que ese vaya a ser el camino. Yo creo que ahorita, yo creo que se ha levantado una información muy valiosa en temas transversales y en temas particulares. Eso no puede quedar solamente en papeles y archivazes. Eso debe llevarnos a un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional debe estar enfocado en lo que se ha dicho hoy, en cómo mejorar las condiciones para invertir, para que eso luego se convierta en mejores oportunidades de empleo para los ecuatorianos, en poder exportar más para que entren más divisas al país, en poder mejorar nuestra competitividad, nuestra productividad, y así defender la dolarización, no a través de estas distorsiones que se meten a través de los impuestos. Yo quiero agradecer al ingeniero Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores, a Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles, en Guayaquil a Juan Carlos Díaz Granados y al exministro Fausto Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos. Están ya en nuestros estudios el doctor Marcelo Román y la doctora Paulina Araujo. Se sumará también el abogado León Roldós y Marcelo Merlo para ver cómo va el caso Odebrecht. Muchas gracias a ustedes. Enseguida volvemos. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exia Ecuador.